Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Si tenemos, si tenemos obviamente ese tipo de proyectos que ahora con la pandemia se pararon Es como retomarlo de nueva cuenta, pero tomemos en cuenta que valga la redundancia que lo nuestro es la música Entonces teníamos que primeramente ofrecer música nueva para poder estar con lo nuestro, con la gente Y ya después empezar a hacer los demás proyectos que estaremos compartiéndolo primeramente desde el próximo año Donde verán hay muchas cositas que son sorpresitas ahí, que van relacionadas obviamente con la historia del recodo Este sería como el inicio de un... El próximo año son 85, 85 años, ¿qué se espera? Pues primeramente que Dios nos dé la oportunidad de llegar al próximo año, con salud Que eso es lo más importante, teniendo salud pues todo lo demás viene, ¿no? Sí, viene todo Obviamente pues vamos a hacer un festejo porque creo que la banda se lo merece Ustedes se lo merecen Nuestra gente que nos ha apoyado a lo largo de tantos años se lo merece Y bueno, ya estaremos después ahí compartiendo todo esto, ¿no? Pero sí, primeramente Dios, lo que sí es que estamos agradecidos con el de arriba Porque nos da la oportunidad de... Gracias, Cintia Esto lo tengo aquí porque me curó la barriga